Lo que pudimos observar prácticamente en este despose que se hizo hoy, los perniles tienen mucho más volumen y relacionado con el peso de la canal. Vemos más voluminoso, más empiernado, lo que llamamos nosotros, y los lomos son mucho más anchos. Este cerdo pinta de tener unas muy buenas características. Vamos a mirar cómo nos va entonces con los pesos. Empezamos con el tocino carnudo y nos da un 4.4 kilogramos. 8.8 Lo que es los tocinos y la garra nos da un peso de 3.4 kilogramos, 6.8. Una empella que nos pesa 0.2. Para ser un cerdo bastante pesado es muy mínima la empella que nos está produciendo. Seguimos con... Ahí seguimos con qué, con... El lobo. El lobo. El lobo es 3.2 kilogramos. El lobo es 3.2 kilogramos. Correcto. Si nos puede sostener ahí, para que nadie nos corra, el nombre de los pedazos. Sigue ahí. Listo. Seguimos con brazo. 5.9 kilogramos. 9.5 kilogramos. 19 kilos. Hasta ahora es el más pesado. Lo que habíamos observado anteriormente. Seguimos con... Costilla. 4.3 kilogramos. Seguimos con... Hueso. Hueso. El hueso nos da 3.3. Sería 6.6. Más. Más la cabeza. Que nos da un peso de... 4.6 kilogramos. Y por último. Obtenemos un peso del espinazo de 3.9 kilogramos. Vamos a ver cómo lo fue. Este cerdo promete tener muy buenos rendimientos. 76,9 contra 79 kilos que presentan el fría. 2 kilos. Es la carne pálida, suave y exudativa. Que son cerdos que presentan una más merma. La mayor cantidad de merma. Y es característico de esta raza. Puede ser por ese lado la diferencia. Bueno, tenemos aquí ya el cerdo de la Granja San Francisco. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Si de pronto... Estando el propietario de la Granja San Francisco. Aquí en el escenario. A ver si de pronto nos puede hablar un poquito. Frente a las características de ese cerdo. Ah, la que acaba de pasar hoyo. No, yo estoy hablando de la obra. Este es el cerdo. Es la que pasó de Santa Isabel. Estamos hablando de San Francisco. No. No, no está el propietario de San Francisco. Para don Nelson que acaba de llegar. El cerdo tuvo un costo de los cortes. Aproximándolos a 100 kilos. De 538 mil pesos. La aproximación a 100 kilos está haciendo a todos los cerdos. Para poder hacer la evaluación de cuál es el mejor. El segundo puesto está el cerdo del cenar. El cerdo del cenar con 531 mil pesos. Perdón. Discúlpeme. El cerdo de don Nelson dio 552 mil pesos en el valor de las piezas. El del cenar 538 mil pesos en el valor de la granja San José 531 mil pesos en la granja San José 531 mil pesos. Está muy reñido el concurso. El cerdo presentó un buen comportamiento en perniles con 19 kilos. Es el pernil que más ha pesado. Pero va ganando todavía la hembra de ayer que tuvo más de 20 kilos de pernil. Y el lomo va ganando la granja San Francisco que tuvo 8 kilos de lomo en el día de ayer. Pero esos son los resultados parciales hasta el momento. Hasta realizar el pesaje empezamos con los tofinos carnudos. Para un peso de 4,7. Esperá, 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 esperá. Para que mientras aquí se cuadra aquí el sabor. Bueno, tocino, bastante. Debo que prácticamente este cerdo es el que mayor peso nos va a marcar lo que son los tocinos. 7,2. Muy alto. 14,4, correcto. Seguimos con el peya. 0,8. En el promedio anterior estábamos en punto 2. Seguimos entonces con el lomo. 3 kilos. 6 kilos. Brazo. 5,6. Vimos con pernil. 8 kilos. 16. Costilla. 6,2. 12,4, correcto. Vamos a pesar el hueso. Pesamos primero el hueso para multiplicarlo. Este que se nos quedó ya es que ese es que... Ah, lo reina. Listo. El hueso no me pesó. 2,8. 5,6. Más la cabeza que nos da un peso de 3,9. 9,5. 9,5. Nos faltaría el espinazo. El espinazo es 3,8. Bueno, así hemos terminado ya el pesaje de este cerdo y vamos a analizar cómo nos fue. Ese macho pesó 103 kilos. ¿La canal caliente cuánto pesó? 86,6. ¿La canal fría? 85,6. Entonces vamos a comparar el peso de la canal fría, 85,6. Pero está en la canal 6. Entonces vamos a compararlo con este peso, 84,3. Valor, aproximando los cortes a 100 kilos, fue de 526,000 pesos. Quedándolo en cuarto lugar. Va ganando Granja Santa Isabel, Don Nelson Barrera con 552. En segundo está el cerdo de escena con 538. Y en tercer lugar queda Granja San José con 531,000 pesos. En tercer lugar, analizando el motivo por el cual este cerdo... Vemos que el rendimiento en carne fue el 63% contra el 68% del cerdo que va ganando, el 67% del cerdo del cerdo del cerdo del cenar y el 68% del cerdo de la Granja San José. En grasa, este cerdo tuvo el 18,48% contra el 8,98% del Granja San Isabel que va ganando, 10,64% del cenar y 10,19% del Granja San José. Entonces, evidentemente lo que vemos está confirmado con los datos que el problema del cerdo fue la grasa El segundo puesto lo está ocupando el SENA Un aplauso para el SENA Vamos, el segundo puesto Empezamos con el torsino carnudo, 4.1 kilogramos, 8.2 kilos Torsino, 4.6 kilogramos, 5.2 4.6, 9.2 Empezamos la entella, 0.2 kilogramos, 0.4 Seguimos con lomo 3.1, 6.2 Brazos El brazo pesó 5.9 kilogramos 11.8 kilogramos Perdido 9.1 kilogramos 18.2 Costilla 4.9 kilogramos 9.2 Seguimos con el hueso 3 kilogramos 3 kilogramos serían 6 por un lado 6 más la cabeza La cabeza La cabeza nos pesa 4 kilogramos O sea, tendríamos 10 kilos por todo Y Pesaríamos el No, no, no Porque si la canal fue pesada así Hay que dejarlo así Vamos a mirar a ver Pesemos el espinazo Si, es que Él hace la aclaración Que hay unos cerdos que vienen con las dos orejas Hay uno que son Que le dejaron una oreja Pero así yo creo que fue el pesaje inicial Espero que haya sido así El espinazo 3.6 Bueno, ahí terminamos ya el pesaje Vamos a mirar el análisis Cómo lo dio Pues bueno 77.6 Mermó 200 gramos Está perfecto esto Es un cerdo que tiene un muy buen comportamiento en frío De haber sido un cerdo que se trató muy bien en el viaje La genética también ayuda Y De pronto tuvo mejor condición de frío Estuvo más cerca de la de Fuente de Frío 44.000 pesos Queda en segundo puesto Queda en primer puesto Santa Isabel con 552 Tercero de Sena con 538 Cuarto San José con 531 Último San Francisco con 526 Esto se puso bueno Porque viene un cerdo muy bueno para último lugar Es un cerdo que presenta muy buen rendimiento en canal Si analizamos los rendimientos en canal fría Este último cerdo tuvo el 83.64 Es solamente desesperado por el macho de Nelson Barrera Que tuvo 84.04 Entonces procedemos al último cerdo de la tarde Y quedamos con la sofía en Rondavirra Rava Es un peso de 5.9 kilogramos 11.8 11.8 Correcto Vamos con el pernil Nos da un peso de 9 kilogramos 18 Seguimos con la costilla Que nos da un peso De 5.7 kilogramos 11.4 11.4 Correcto Seguimos con el hueso Bueno tenemos ya que el hueso nos da 2.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 La cabeza nos da más 4.2 kilogramos 10 kilogramos 10 kilogramos 10 kilogramos 10 kilogramos exacto Muy bien Y por último El espinazo Que nos da un peso de 3.5 kilogramos Y acabamos de pesar Pesa 79.7 kilogramos Vamos a ver El peso frío 82.8 Contra 80.51 Una pérdida de 990 gramos Normal Es lo que hemos estado Obteniendo Entonces Este cerdo casi le pega 549 mil pesos El rendimiento El valor de los cortes Aproximando a las 100 kilos Sube al segundo puesto Que haría entonces El primer puesto Para el señor Nelson Barrera Granja Santa Isabel El segundo puesto En el concurso de machos Para Granja Saratofía Don Rodrigo Herrada El tercer puesto Para Goloso El cuarto puesto Para el Sena El quinto puesto Para Granja San José Y Sierra Granja San Francisco El rendimiento en carne 68.08 Y 68.10 Le ganó por dos décimas En grasa El macho de Santa Isabel Tuvo 8.98 Y este macho Estuvo día 71 Un poquitico más de grasa Por eso perdió Pero un concurso Muy reñido Unas diferencias mínimas Unos cerdos De excelente calidad Y esto demuestra Que la porcicultura Está asumiendo Los retos De producir Carne Baja en grasa De la mejor calidad Para la nutrición De las personas En las dietas Hoy en día Se utiliza Pernil de cerdo El pernil de cerdo Tiene menos grasa Que la pechuga De pollo Sin piel Comparando carne De pechuga De pollo Versus Pernil de cerdo Tiene menos grasa El pernil de cerdo Y se está utilizando Mucho en las dietas Con la ventaja De que es mucho Más sabrosa Me gusta mucho más A la gente Entonces A consumir más Carne de cerdo Bueno Entonces ¿Cómo quedó? Hay hembras En hembras El resultado Del día De la guerra Es suficiente En el primer puesto Gana la cerda La granja Santa Isabel De Nelson Barrera Esa cerda Al aproximar Los cortes A 100 kilos De una acumulada De 585 mil pesos Entonces De lejos Fue la mejor Cana la